Hola, bienvenido a Daniela. Están viendo por si a vosotros. La última leyera y el primer polizón que en el viaje vemos. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pibuladas en la piel. Dos medias oligas clavadas a los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque el pase entre la gente, en los maniquíes le guiñan. A los semáforos le dan tres luces celestias. A unir a naranja en el floteo de la equina le pidan azares. Y así, medio bailando, medio volando, se saca el melón, me sacoda. Me regalo una banderita, me dice. Y así, medio bailando, medio volando, me saca el melón, me saca el melón, me saca el melón. Y así, medio bailando, me saca el melón. Y así, medio bailando, me saca el melón. ¡Gracias! 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 Gracias.